Una jornada de socialización y sensibilización sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos en el sector de Pozo 7 realizaron la Policía Ambiental y Ecológica, la Secretaría de Medio Ambiente, Rediva y la Corporación Regional de Santander Cas. Ya llevamos adelantadas alrededor de 5 o 6 con esta actividad en el sector. Es uno de los sitios más, ya no es crítico, ya es neurálgico a raíz de las reiteradas ocasiones en que el sector aledaño a la humedad se emposa o se llena de una cantidad de residuos arrastrados por la escorrentilla de agua. Habitantes se mostraron receptivos y conscientes sobre la iniciativa. Es bueno, es bueno que le den a entender esto a muy más que toda la comunidad aquí hacia adentro porque la verdad mucha basura que botan, entonces me parece muy bien. Hacer una civilización, reunir las comunidades de cada barrio para que cada barrio de pronto tome cartas en el asunto y sea más conscientes de la basura que están traiendo lo del caño. Que tengan cultura, seamos unidos de proteger el medio ambiente. Primero pensemos en nuestros hijos, si dejamos una basura al caño, el caño no va a tener desagüero, va a formar agua picha, formar un sacudo que forme un dengue. Las autoridades ambientales dieron a conocer que cada vez es más crítica la situación ambiental en el sector de Pozo 7. Para que por favor formulemos una acción a seguir en el sitio, porque la Secretaría ha adelantado cualquier cantidad de campañas, pero requerimos de verdad que la parte policiva esté más presente en la zona. Ya requerimos de verdad que se hagan sanciones, sanciones, sanciones a nivel policivo. La jornada ambiental obedece al foco de contaminación en el que se ha convertido esta zona del nororiente por cuenta de la incultura ciudadana.